hola qué tal bueno tengo un pedido de maite 1412 para hacer una coleta que lleva patricia conde que en el programa y nada pues os dejo ahora con el vídeo es muy sencillo y nada espero que os guste vale pues lleva así una rayita de lado sin ser una raya muy definida vale lleva esta zona de aquí suelta una zonita de aquí de la patilla también así suelta vale ya lo tiene más corto que mi maniquí aunque le corta un poco al maniquí la parte delante de esta zona de aquí también soltamos otro mechoncito este largo me lo llevo vale para las que tenéis desfilado por delante pues sueltáis así un par de mechones y aquí lo que sería la parte de adelante y otro mechoncito así por aquí este largo me lo llevo vale más que nada para que se vea un poco así desfilado vale la coleta no tiene nada es bastante despeinada así que no vamos a usar ningún cepillo para 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 peinarla todo lo contrario vale usamos los dedos bueno hay que contar que patricia conde lleva extensiones entonces aquí en el maniquí me va a quedar más corta que la que lleva patricia si no también se podrían hacer dos una más alta y la otra más baja para que quede más entonces bueno vamos colocando el cabello por todo que tampoco se vean muchos bultos pero como veis con la mano para que nos quede natural va a ser una coleta más bien alta pero para conseguir el acabado para conseguir el acabado que tiene es una coleta más bien así alta pero luego le cae algún mechón vale entonces bueno voy a usar este peine que tiene las cubas muy abiertas para peinar un poco la parte de abajo para que se me estire si no me va a quedar más encogidita entonces lo que tenemos que hacer a la hora de hacer la coleta no es poner así la goma vale porque entonces la goma la coleta nos va a ir hacia atrás si ponemos así la goma vale lo que tenemos que hacer como veis no llego hasta la punta solo estoy peinando la raíz para no destrozar la onda que tiene el maniquí entonces lo que tenemos que hacer es dejar dejar un ligero hueco aquí vale veis aquí nos va a ir aplastado para que la coleta aquí nos vaya hacia arriba y ya estos mechones los podamos poner más caídos vale no vamos a hacer la coleta así si no aquí lo hundimos un poco en la zona de la coronilla no sé si me explico bien vale aquí lo hundimos incluso podemos sacar un poco de volumen entonces ahora a la hora a la hora de poner como ya hemos aplastado la zona con este dedo vale veis que la coleta queda así hacia arriba entonces vamos a coger de aquí arriba y vamos a estirarla así un poco más hacia arriba para que ahora estos mechones nos caigan no sé si si veis bien para que estos mechones ahora nos caigan así y nos tapen esa goma vale que se me cae el pañuelo y todo entonces vamos estirándolo aunque aquí luego nos quede algún bultito no pasa nada porque eso es lo que queremos vale vale y aquí lleva esta zona de aquí suelta vale en su caso es más desfilado es más corto pero bueno esta es una coleta despeinada llevando un poco los mechones para para adelante y nada es simplemente el truco ese de a la hora de poner de poner la goma vale así que nada pues voy a coger la cámara así veis como queda a patricia conde le quedaría más larga la parte de atrás al llevar extensiones y así y así es como queda podemos dejarnos algún mechón de estos de la coleta que caiga por aquí y esta es una coleta vale y y y